Unas 100.000 unidades de la vacuna contra el virus de la hepatitis A se pretende aplicar al grupo etario que conforma parte de la población objetivo que son los menores de 15 a 23 meses. Los profesionales médicos destacan que esta vacuna es fundamental para evitar casos graves de la enfermedad. El país cuenta también con vacunas de la hepatitis A, eso es muy importante, la hepatitis A es una infección aguda que se transmite por el virus de la hepatitis A de manera fecal oral y es fundamental la vacunación contra esta enfermedad porque hay un porcentaje de casos que pueden ser graves, si bien es una enfermedad en general benigna, pero hay un porcentaje que puede llevar a la hepatitis grave y la hepatitis fulminante y eso al óbito. Entonces es fundamental la vacunación, las vacunas están disponibles en los servicios de salud y alentamos a la población a que acudan a los centros para que sus hijos sean vacunados. Con imágenes de Juan José Romero informó Lorena Ponte para ABC TV.